Hola a todos, muy buenos días. Yo soy María Camila Zanabria y voy a trabajar con ustedes el tema de los textos continuos. En este video vamos a centrarnos en los textos literarios, informativos y filosóficos. Lo que vamos a hacer es ver algunas características de estos tres tipos de textos y después centrarnos en algunos ejemplos en los que espero darles unos consejos para poder llegar a la respuesta a partir del mismo texto que nos va a proporcionar el material de ICFES. Uno de los tipos de textos que va a evaluar el ICFES son los informativos literarios. Los textos literarios se caracterizan por el uso de metáforas, es decir, que el autor utiliza estas figuras retóricas como vehículo para transmitir un mensaje que es por lo general de carácter indecible. Las metáforas sirven para decir lo indecible. Entonces, cuando vemos estas figuras debemos detenernos a pensar qué quiere decir con esto. En el siguiente texto, que vamos a ver es uno de los ejemplos que proporciona el ICFES, encontramos una pregunta que está referida a una metáfora. La pregunta del ICFES dice así, 1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el gran hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen. No habrá lealtad. No existirá más fidelidad que la que se deba al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio que aumentará constantemente y será cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. La pregunta es... La frase, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. A. Explica los planes para el futuro del régimen. B. Ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. C. Expone el verdadero propósito del sistema de gobierno. O D. Ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Si pensamos cuál es la respuesta más adecuada, sería la D. Y el mismo texto nos da la pista para llegar a esa respuesta. La clave para llegar a esta es el término ilustrar. Ese término coincide con el término figurarse que encontramos en la metáfora. En los dos casos se hace alusión a un acto representativo, a imaginar, a tener la imagen de una bota aplastando un rostro humano, siendo esto una metáfora para dar cuenta de las condiciones de los ciudadanos en el régimen totalitario. B. Podemos descartar las demás opciones porque esa imitación a, imagínate, a figúrate una bota aplastando un rostro humano, no es una explicación de los planes para el futuro del régimen. No ejemplifica las ideas transmitidas y tampoco expone el verdadero propósito del sistema del régimen. Lo que hace en realidad es precisamente lo que veíamos desde el carácter principal de los textos literarios. Es una metáfora, es una forma de referirse a algo dicho de otra manera. Al decir, figúrate una bota aplastando un rostro humano, es imagínate la situación de los ciudadanos en estas condiciones. Esta imagen, que es el principal, me parece que es la clave para llegar a la respuesta, coincide con una ilustración de las condiciones. Es decir, el término figúrate corresponde con el término ilustrar, ilustrar las condiciones. En ambos casos, como ya habíamos dicho, se invita a un acto representativo, desde la imaginación. Entonces, a partir de la coincidencia de esos términos, concluiríamos que la respuesta correcta es la D. Bueno, ahora vamos a continuar con un ejercicio de un texto informativo, un texto continuo de carácter informativo. La principal característica de estos textos, además de contar con una introducción, un desarrollo y una conclusión, es una diferencia en el lenguaje que no encontramos o que es por definición opuesta a los textos literarios. Aquí el propósito y el trabajo del autor es transmitir la información de la manera más directa posible, evitando dobles interpretaciones. Por lo tanto, no hace uso de figuras retóricas como la metáfora. Debe ser un lenguaje directo y claro. Un ejemplo de este texto que nos proporciona el Ixfes es, el texto dice así, a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables acciones y deseaba que también nosotros admiráramos a su pequeña. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nocivo si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verísta estudio de la vejez y la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él. Y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera versión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los bolsillos que el primer pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego un gran encanto. El título de este texto es La Historia del Arte, pertenece a la obra La Historia del Arte de Gompic. La pregunta sobre este texto dice así. En el texto el autor hace referencia a Rubens para mostrar que A. A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. D. O. D. La inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Veamos cada una de las respuestas y qué tan viable sería elegirla. La respuesta A. A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. No sería. ¿Por qué? Porque incluso el autor da un ejemplo de pintura que no representa lo bello. La opción B. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. Tampoco sería. Porque cuando él habla del público utiliza la palabra preferencia más no exigencia. Es decir, él reconoce que el público prefiere la belleza, prefiere los fenómenos bellos del mundo para ser representados en la realidad. Sin embargo, no dice que el público los exige y preferir e ir y exigir no a lo mismo. La opción C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Cuando él está hablando de... Miren que el texto inicia. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Comienza tratando esa preferencia. Y después de esto lo ejemplifica trayendo a colación la obra en la que Rubens plasma la belleza de su hijo. Ahora, la opción C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gustaría ver en la realidad. Miren que la pregunta es ¿por qué el autor trae a colación a Rubens? Entonces, vemos que en el texto él inicia diciendo que hay una preferencia por la belleza representada en el arte, la belleza que se encuentra en el mundo representada en el arte. Luego de que presenta esa idea, trae el caso de Rubens. Es decir, la obra de arte en la que Rubens dibuja a su hijo, que es de carácter bello según el autor, es un ejemplo en el que encontramos la belleza representada en el arte. Entonces, vemos que el autor usa a Rubens como un ejemplo de la realidad, con el que sostiene la afirmación anterior de que hay artistas que recogen en sus obras lo bello que encontramos en el mundo. Entonces, esa sería la respuesta correcta. La última, veámosla de todas formas. La inclinación del arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. El autor no dice que lo sea, sino que podría hacerlo en el caso de conducir al rechazo de otro tipo de representaciones artísticas. Entonces, esa opción también la descartaríamos. Ahora, veamos esta siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa un juicio de valor presente en el texto? Para responder a esta pregunta, debemos comenzar preguntándonos qué es un juicio de valor. Es una opinión que enunciamos desde nuestra subjetividad, es decir, cuando damos un valor a algo. Por ejemplo, las telenovelas son aburridas o mi amiga es inteligente. Cuando calificamos algo de alguna manera, desde nuestra opinión personal. Entonces, veamos las opciones. A. Mientras Rubén dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. B. Los bolsillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. C. Rubén estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. D. Para el público, la hermosura de un cuadro recibe la belleza de su tema. Ahora, veamos que la primera opción, mientras Rubén dibuja a su hijo, Durero dibujó la vejez, no indica nada sobre los artistas, ni si dibujaron bien o mal, o sobre si la vejez es peor o mejor o más bella o más fea o la juventud. No encontramos en esta afirmación un juicio de valor. En la B. Los bolsillos del pintor español tienen gran encanto. Esa es. La opinión de que algo tenga gran encanto es un juicio de valor. De todas formas, descartemos las siguientes. Rubén estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. Esto es una interpretación, más no es un juicio. Y la D. Para el público, la hermosura de un cuadro recibe la belleza de su tema. Esta es una tesis, puede ser una tesis sobre el arte, pero no es un juicio de valor. Ahora, hagamos una tercera pregunta. También es proporcionada por el ICFES con respecto al mismo texto que acabamos de leer. ¿Cuál de los siguientes títulos podría ser el más adecuado para el texto anterior? Como había insinuado ahora, los textos, los textos informativos, los textos filosóficos, los textos en los que se presenta una opinión que luego se desarrolla, se defiende y de la próxima conclusión, comienzan enunciando la tesis principal, la idea principal. En los primeros, la primera, el primer enunciado de un párrafo, así como el primer enunciado del texto, suele recoger lo que se va a desarrollar en adelante. Entonces, vemos que el primer enunciado de este texto es, a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. A partir de allí, ¿cuál daría cuenta mejor de esta idea? A. En defensa del mal gusto en el arte B. El arte como modelo de la realidad C. La representación de la belleza en el arte D. Rubéns, Durero y Murillo en el arte de la pintura El arte de la pintura, perdón. Esta última la descartamos porque, como habíamos visto, lo que hace el autor cuando los menciona es presentar ejemplos de artistas para defender su posición frente a un análisis del arte. Ahora, veamos la opción C. Volvamos sobre el enunciado. A mucha gente le gustaría ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. ¿Qué es lo que le gustaría ver en la realidad? Lo bello. Entonces, vemos que empieza sugiriendo que a la gente le gustaría ver en el arte representaciones de la belleza. Y nuestra opción nos dice la representación de la belleza en el arte. Por eso, esta sería la opción C, sería la opción correcta. De todas formas, descartamos las otras dos. La B, que dice el arte como modelo de la realidad. Esta opción también podría ser válida. Porque en lo que alcanzamos a leer, encontramos que reconoce obras de arte que no se consideran bellas. Que no se reconocen como bellas. Sin embargo, tenemos dos razones para creer que la respuesta correcta es la C. Primero, que coincide con el primer enunciado, como ya vimos. Y segundo, que en este acto de reconocimiento, vuelve a llevar la atención sobre el tema de la belleza en el arte. Al decir, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. En el desarrollo del texto, en algún momento, al tomar el ejemplo de Durero, lo de que también hay artistas que dan cuenta de fenómenos de la realidad, así no sean bellos, como la vieja. Pero, al afirmar esto, el énfasis no está puesto en el arte tiene el propósito de representar la realidad o de servir como modelo de la realidad, sino que el énfasis se volca hacia la belleza. Cuando concluye, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. Por eso, aunque del texto se diga que el arte puede ser un modelo de la realidad, puede ser una representación de la realidad, insistimos, encontramos, perdón, la insistencia en la primacía del concepto de belleza en este texto, de la representación de la belleza. Y ahora, por último, descartamos la opción A, en defensa del mal gusto en el arte, pues porque en ningún momento habla de mal gusto y mucho menos para defenderlo. Entonces, esa se descarta muy fácil. Bueno, para finalizar, vamos a centrarnos en los textos continuos de carácter informativo filosófico. Estos, al igual que los textos informativos, tienen una estructura que se divide en introducción, desarrollo y conclusión. Y el desarrollo de las ideas presentadas en los textos filosóficos, el desarrollo de la tesis puede darse mediante argumentos lógicos, pero también pueden hacer uso de metáforas, de analogías, de ejemplos. Y el valor del texto, la validez del texto, se mide en relación con la coherencia de los argumentos y su solidez. Entonces, creo que para enfrentarnos a un texto filosófico cabe tener en cuenta dos preguntas. ¿Qué es lo que dice el autor y cómo lo dice? Esto significa reconocer cuál es su posición. En primer lugar, claro, debemos reconocer cuál es el tema, sobre qué habla, pero después, qué dice sobre eso, qué va a tratar, cuál es su posición y cómo la defiende. ¿Cuáles son los elementos que utiliza? Utiliza ejemplos, utiliza analogías, utiliza metáforas. Entonces, al igual que en los textos informativos, en los textos filosóficos podemos encontrar la idea principal al inicio del párrafo. Siempre, siempre es muy importante tenerla súper presente para poder ver cómo la va a desarrollar. Y esto, por lo menos, en esta idea, vamos a encontrar cuál es el tema y cuál es la posición frente a este tema. Veamos un ejemplo proporcionado por el Ipses, que pertenece al texto de la República de Platón. Veamos, la primera línea, el primer enunciado dice, Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. En primer lugar, vemos que el tema que va a desarrollar es la justicia. En segundo lugar, demos su posición. Está muy clara que hay o bien una tendencia hacia la injusticia, o más bien una voluntad, claro, una tendencia, una voluntad como aquello que me mueve a actuar de manera injusta. Entonces, nuestra voluntad naturalmente nos impulsa hacia los actos injustos. Y eso, todo esto lo encontramos solamente en ese primer enunciado. Sigamos con el texto. Esto lo percibimos, lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para observar hasta donde lo lleva a cada uno este deseo. El deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino de respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Guijes, el antepasado de Lidio. Guijes era un pastor que servía al entonces rey de Lidio. Un día sobrevió una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar que Guijes llevaba al canado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Guijes le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó Guijes llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió al engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiese ido. Guijes se asombró y luego, encaminado por el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad, y lo giraba hacia afuera y se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la resistencia del rey como informantes. Y una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella, mató al rey y se apoderó del rey. Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Guijes, y se diera uno a un hombre justo y otro a un hombre injusto, ninguno preservaría la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como entrar en casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de cadenas a otros según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. Incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la justicia brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esa teoría. Bueno, ahora veamos la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. La forma de llegar a esta pregunta, de responder esta pregunta, perdón, es contrastando el significado de estas afirmaciones con las ideas presentadas en el texto, ya que solamente debemos encontrar una que no corresponda con el texto. Vamos de atrás hacia adelante. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Esa idea corresponde con el texto, ya que cuando está hablando de la justicia, nos dice que ésta debe estar como potenciada, como controlada por la obligación, por la ley, no por la voluntad. La voluntad invita a la injusticia y la ley nos cohibe y nos mantiene dentro de lo justo, por obligación. La opción C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Esta lo dice claramente al final del texto. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto según esa teoría. Entonces, también corresponde con el texto. La opción B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. La opción A. Es precisamente la idea que defiende en todo su texto esta tendencia del ser humano natural hacia obrar injustamente. Y la opción A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta en la antítesis del texto. Esto sería la idea que contradijera la postura de Platón. Vemos que la propuesta de Platón que encontramos en el primer enunciado, que siempre que se pueda, en el primer enunciado dice, que siempre que se pueda se actuará de forma injusta. En el primer enunciado dice, Nada injusto por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticia. Otra forma de llegar a esta respuesta, además de comprender la idea central del texto y de prestar atención a la primera línea, es encontrar un concepto en común que vemos en esta opción, que dice que algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Y este mismo término, poder, el mismo concepto de poder, se encuentra en la primera línea del texto. Vemos la correspondencia, por lo tanto, podemos concluir que va a ser una referencia directa al mismo tema, al mismo punto del argumento, que es la capacidad de poder actuar de una manera o de otra. La encontramos en nuestro primer enunciado, Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. En este término vemos que él directamente opuesta una afirmación a la otra. No tiene el poder de cometer injusticias, se contradice desde la afirmación, algunas personas actúan justamente a pesar de sí tener el poder de cometer injusticias. Saber que cuando alguien actúa justamente, lo hace por obligación y no voluntariamente. El punto en el que debemos concentrarnos para responder esta pregunta, la clave está en el dato por obligación. Entonces, vemos las opciones. A la gente, la gente se ve obligada a actuar justamente. La opción B, solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. La opción C, la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. O la opción D, siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. ¿Cuál es la opción que da cuenta de la razón principal del texto en relación con el dato de actuar por obligación? Entonces, veamos la opción A. Cuando dice, la gente se ve obligada a actuar justamente, está repitiendo la idea, pero no está añadiendo una razón. En la opción B, solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. Al referirse a la ley, nos da una relación con la obligación, pero no sirve de argumento para sostener la afirmación de que solo se actúa justamente por obligación. En la opción C, la justicia brinde las mismas ventajas individuales que la justicia. No encontramos nada sobre nuestra clave para el análisis en relación con la obligación. No menciona nada de obligaciones. Y en la opción D, siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Pero la opción D, que dice, siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Significa que en ausencia de esta obligación, siempre se actuará injustamente. Por eso la respuesta a cuál de las siguientes afirmaciones es. Es una razón, es un argumento, es un punto para defender la tesis principal del autor, de que por obligación se actúa justamente, más no de forma voluntaria, es la de que cuando una persona está, cuenta con la libertad de obrar como quiera, lo va a hacer de forma injusta, cuando no hay presencia de esta obligación. Bueno, estas eran las preguntas que traía hoy para hablar con ustedes. Espero que les haya servido pensarlas en compañía conmigo, mi manera de interpretar y de llegar a las respuestas, espero que haya sido claro. Y vamos a cerrar con unas conclusiones. Primer, que para los textos literarios creo que debemos centrarnos en las metáforas, porque contienen ideas importantes. El lenguaje es especialmente significativo, entonces debemos preguntarnos por qué el autor usa tal término, qué es lo que quiere decir, y no solo lo que dice, sino por qué usa esta palabra, qué quería significar con esto. Ahora bien, para los textos informativos y filosóficos, debemos por el contrario ceñirnos a lo que dice. Debemos prestar especial atención al primer enunciado de cada parte. Como hemos visto, que prácticamente a partir de allí podemos contestar la mayoría de las preguntas. Ahí encontramos el tema que se desarrollará, y cuando nos encontramos en el desarrollo, debemos preguntarnos qué hace y cómo lo hace. Está cuestionando, lo hace mediante una comparación, está demostrando, lo hace mediante un ejemplo. Siempre qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y por último, yo quería recordarles que estas preguntas están diseñadas de manera que proporcionan al lector la respuesta. Entonces hay que prestar atención a todos los datos, a toda la información que nos suministra, incluyendo la bibliografía, incluyendo la referencia. Por ejemplo, si vemos que el título es La Historia del Arte, sabemos que no vamos a leer un poema que no se trata de un texto literario ni filosófico, sino que es más bien de carácter informativo, que claro que siempre presenta una tesis. Pero saber qué tipo de texto es, nos da más o menos una guía de cómo tomarlo con las manos, de cómo enfrentarnos a él y responderlo. Entonces, bueno, eso era todo. Les deseo mucha suerte, muchos éxitos y hasta luego. Gracias.